Julieta Tejada. Gracias señor director. Bueno, esta tarde a las dos PM se reúne la comisión de la Cámara de Diputados que está trabajando en la selección, en la preparación de la terna para finalmente pues elegir al defensor del pueblo. Me dicen que el amigo abogado a quienes hemos aquí ponderado sus condiciones. Pablo Ulloa es el que tiene la puntuación muy, muy, muy alta, la más alta puntuación y que el amigo Fidel Santana está en un lugar muy lejano en cuanto a puntuación, calificación del proceso se refiere. Así que sí, las cosas se van a hacer, la elección se va a hacer de acuerdo al protocolo establecido, ¿verdad? y las metodologías establecidas y tomando en cuenta los resultados de las evaluaciones a que han sido sometidas estas personas, pues todo parece indicar que el próximo defensor del pueblo será el amigo abogado Pablo Ulloa. Miren señores, con respecto al tema de las tres causales, que es un tema que definitivamente pues genera mucho debate, genera mucho debate, ya nosotros hemos fijado nuestra posición en torno a la misma, no estamos de acuerdo con el aborto libre, pero sí entendemos que hay situaciones de mucho peso que pues pueden ser un eximente de responsabilidad penal. Ahora bien, lo que yo quiero señalar es la situación que tenemos en este momento, una situación bastante compleja. Ya Rosendo hacía un enfoque muy interesante de lo que estaba pasando con este tema a nivel del Partido Revolucionario Moderno y lo que sucede es que bueno, el Partido Revolucionario Moderno en su oferta de campaña pues se subió en ese tren, se sumó a los reclamos que desde hace un tiempo venían pues llevando a cabo y liderando sectores de la sociedad civil, de la población en sentido general y se sumó a ese reclamo y de manera expresa pues fijaron posición, no solamente el partido como partido, como organización política, sino que inclusive recientemente en una entrevista que dio el presidente Luis Abinader a un medio internacional reiteró su posición de apoyo a las tres causales. Entonces uno dice bueno, el palacio, los alrededores del palacio están siendo ahora pues escenario de estos reclamos, ¿por qué en el palacio? ¿por qué no trasladar esos reclamos a que llevaban ese campamento que han montado ahí al congreso? Porque es en el congreso que se debe debatir. Lo que he dicho varias veces en el programa, dije temprano cuando empecé, lo que sea, este, que ese es un irrespeto, una falta de respeto a la casa de gobierno, que que se han visto hacer eso frente a la casa blanca en la primera democracia del mundo, o si se ha hecho en la, en la, en la casa rosada, o si se ha hecho en alguna otra parte, ¿verdad? En la moneda o donde quiera. Eso no puede ser, repito, que altos dirigentes del PRM estén promoviendo ese irrespeto a la mansión presidencial. Lo que buscan con eso, lo que van a lograr con eso, es el repudio de la gente que está viendo esa concentración en esas carpas y van a provocar la reacción del jefe del estado al que se le está faltando el respeto. Álvaro, yo creo que no se le falta el respeto a nadie por el simple hecho de establecer un campamento a una distancia bastante prudente del palacio presidencial, porque ellas están en la acera de enfrente con una avenida bastante amplia como es la avenida México en ese lugar, es decir que ellas no están haciéndole daño a nadie, no están estorbando a nadie, sencillamente están reclamando que el presidente cumpla con su promesa de apoyar las tres causales en el caso de interrupción del embarazo. Es lo único que ellas están reclamando y lo están haciendo de manera ordenada, de manera pacífica. Además, siempre los centros de poder, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo, siempre han sido objeto de manifestaciones pacíficas, de protestas pacíficas, como esa que estamos viendo frente al Palacio Nacional. Bien, entonces, ¿por qué? Julieta, que no te dejamos hablar los machistas, entonces, Nayib, tú apoyas el aborto. No, yo no apoyo el aborto libre, pero apoyo las tres causales, que es diferente, y lo hemos analizado aquí en el programa en innumerables ocasiones. No es lo mismo el aborto libre, que una de las tres causales, que es por lo que ellas están luchando y por lo que estamos luchando muchos en este país. Las causales, ya sean tres o sea una, es un aborto, porque es abortar, es matar a la criatura. Julieta Tejada. Gracias, don Álvaro. Entonces, bueno, ¿por qué no están ejerciendo presión frente al Congreso Nacional? Y lo están haciendo frente a la Casa de Gobierno, que don Álvaro entiende es una falta de respeto al símbolo, a la simbología que representa la Casa de Gobierno. Bueno, pues, precisamente por algo muy sencillo, es que el Presidente de la República se comprometió en campaña con impulsar esas tres causales. Inclusive, su principal vocera durante la campaña, hoy senadora del Partido Revolucionario Moderno y vocera, además, en el Congreso, pues, fue una de las que lideró este proceso, este reclamo, esta protesta, y hoy se encuentra allí. Ahora bien, que eso vaya a surtir algún efecto, desde mi humilde opinión, creo que no. Creo que no. No creo que esa presión que se está montando frente a Palacio vaya a generar ningún cambio de actitud en el Presidente de la República. Pienso que... O sea, perdón, ¿usted cree que el Presidente no va a cumplir su palabra? Yo pienso que una cosa es con guitarra y otra es con violín. O sea, él no va a cumplir... Como dice nuestro amigo Felipe Romero. O sea, él no va a cumplir su promesa de campaña, no va a cumplir lo que dijo en diciembre al periódico español El País, en una entrevista exclusiva, donde él dijo que no estaba de acuerdo con el aborto libre, pero sí estaba de acuerdo con las tres causales. O sea, él no va a cumplir con eso. Yo pienso que él va a dejar que eso se dirime y se decida en el Congreso Nacional. ¿Y por qué digo que no va a tener ningún efecto? Bueno, porque ya el Presidente de la Comisión de Justicia, el Diputado Alexis Jiménez, dijo recientemente que ese proyecto de Código Penal Dominicano, está listo. Inclusive está en fase de revisión de estilos. Es decir, ahí ya lo que se está esperando es que se hagan esas revisiones de estilo y que los congresistas procedan a firmarlo. ¿Una revisión de estilo debe de incluir una revisión de la posición partidaria en los organismos de dirección de ese partido? No, porque eso no debe de estar establecido en el Código Penal. Yo repito, que ya está listo, que ya va para el Congreso, que es cuestión de estilo. Pero bueno, ignorando a los legisladores la Constitución de la República, lo primero que hay que reformar es la Carta Magna en su artículo 37, que lo he leído tres veces. No me hablen de estilo, no me hablen de redacción. Háblenme de la Constitución de la República que prohíbe, que prohíbe el aborto en todas sus partes. Sí, porque lo que se está en revisión de estilo es las modificaciones al Código Penal en donde las tres causales no aparecen. Hay que recordar que las tres causales se sacaron de la discusión del Código Penal y se va a conocer la propuesta de algunos congresistas, es que esto se conozca en una ley especial. De ahí las protestas que vemos, de ahí el campamento que está instalado frente a la Casa de Gobierno precisamente, porque lo que quieren estos sectores es que se conozca ese Código Penal que ya está listo para ser firmado, que ya lo que están revisándoles el estilo, como dice, es decir, la forma, revisando que todo esté, que la semántica, cuidando la semántica, cuidando la ortografía. ¿De eso es que se trata en estos momentos? Eso es lo que se está haciendo con ese Código. Entonces, ese Código no tiene establecidas las tres causales, como está reclamando un sector importante de la población. Entonces, ¿por qué todo esto no va para ningún lado? Pues precisamente por eso, porque ya los que tenían que tomar la decisión de incluir esas tres causales, que son los diputados, pues ya lo conocieron sin ella. Entonces, ¿qué es lo que yo humildemente le sugiero a ese sector? Bueno, es que la guerra se van ganando batalla a batalla. Es decir, si en este momento no están dadas las condiciones, porque hay un elemento importante, don Álvaro, que yo señalé ayer y que usted también lo ha venido diciendo, y usted lo ha explicado, le ha dedicado más tiempo a explicarlo, y es el tema del artículo 37 de la Constitución de la República. Ese artículo establece que la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Eso está ahí. Gústele o no le guste a los que somos partidarios de las tres causales. Eso está ahí y está establecido en nuestra Constitución. Gústele o no le guste. Título segundo de los derechos, garantías y deberes fundamentales. Capítulo uno de los derechos fundamentales. Sección una de los derechos civiles y políticos. Artículo 37, derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Entonces, esa es la realidad. Mal se puede estar hablando de una ley, llámese como se llame, ya sea el Código Penal Dominicano, ya sea una ley especial, como usted le quiera llamar. Se puede hablar de tres causales. Mientras exista ese artículo, ese articulado de la Constitución, que es el número 37. Y que don Álvaro, en el día de hoy, lo ha leído y lo ha explicado varias veces. Entonces, ¿de qué estamos? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Es una presión de qué tipo. Porque todos conocemos la ley. Farida Raful conoce la ley. La conocen los que están tomando, los que están presionando. La conocen los que están trabajando en el Congreso. La conocemos todos. Y sabemos que eso es una utopía. hablar de que en esta modificación actual, esas tres causales van a aparecer en ese Código Penal. Por más de acuerdo que estemos en ello, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con las tres causales. Pero tenemos un impedimento constitucional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, seguir ejerciendo a través de los diferentes mecanismos de presión, porque los que están promoviendo, los sectores que están promoviendo que las tres causales puedan ser incorporadas al Código Penal, lo están haciendo movido en su derecho. En su derecho. No estamos desconociendo que no tengan derecho. Y además han sido bastante coherentes en el tiempo. Y han sido firmes en sus pretensiones. Pero no es el momento, porque no podemos hablar de eso ahora. Tenemos que forzar entonces a que haya una modificación a la Constitución. Se ha hablado de que posiblemente para el año 2022 se empiece un proceso de reforma constitucional. Porque no olvidemos que ahí hay otro tema que también es de interés del Presidente de la República, que es el tema aquel de la verdadera, instaurar la verdadera independencia del Ministerio Público, que eso solamente se va a lograr cuando sí esté establecido en la Constitución. ¿Verdad? Entonces, eso está por discusión. Es muy probable que en el 2022 empecemos un proceso de discusión y de debate en torno a algunos artículos de la Constitución. Bueno, pues ahí es el momento entonces, para que ese artículo 37 pueda ser modificado. Y entonces, una vez nosotros no tengamos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legal, no tengamos ese impedimento, entonces podemos avanzar en una ley que permita las tres causales para como como elementos es cimento de la responsabilidad penal. ¡Llévatelo cundo!